Música Compas, muy buenos días, soy el arquitecto Cristian Vásquez Estamos en la recta final aquí de nuestro proyecto de la remodelación de panadería Vean que bien se ve ya aquí en la parte detrás de mi Lo que es la colocación de la fachaleta Este negro en este relieve que le realizamos con panel W El marco donde va a ir el letrero de la panadería también en fondo negro Estamos utilizando también unos fondos negros también para el plafón de tabla roca en el interior Estamos terminando también la colocación de unas piezas de fachaleta en lo que es la barra de atención Y un muro divisorio con el sanitario que existe al interior del local Acompáñanos, vamos a realizar esta supervisión más Bien compas, recapitulando Hemos grabado todo el proceso completo de construcción de esta obra A ver si por ahí les puedo dejar un antes de esta fachada en la parte superior Y el ahora de cómo quedó reconstruida este frontón más bien de la fachada principal de este local Pues que corresponde a una panadería La fachaleta, la integración de los colores, el terracota y el negro Tenemos un 60% en fachaleta y un 40% en color negro Eso hace nivelar lo que sería la combinación de los colores Y pues que no le gane el color negro a lo que es la fachaleta Se ve muy bien equilibrado este asunto de los colores Falta aún todavía pintar lo que son las cancelerías Estas las íbamos a cambiar pero decidimos únicamente pintarlas para ahorrar un poco de recurso En cuanto al gasto de esta obra Se colocó esta loseta Ustedes pueden ver aquí el guardapolvo De lo que sería este escalón para subir al local Está recubierto con la loseta que utilizamos Utilizamos una loseta de 20x20 Con este motivo geométrico en colores grises y blancos Ahorita vamos a ver al interior Quedó muy bien la combinación Le agradecemos por ahí al arquitecta Paloma Que forma parte de nuestro taller Las combinaciones de todas estas texturas De todos estos colores Observen Que bien se ve Aquí la colocación a hueso De lo que es la loseta Decidimos colocarla a hueso para que se viera más limpia Hay un esquinero que se llama bagueta Que se coloca entre la junta de las dos piezas de loseta Decidimos hacerle un corte a 45 y pegarla a hueso De hecho en el interior Toda la loseta es colocada a hueso Vean Como se ve el contraste De la loseta Con la fachaleta También realizamos estos trabajos De lo que es la tabla roca Ya por ahí también ya se procedió La lijada de las piezas Ya nada más corresponde Colocar la pintura Ahorita el maestro Está colocando La junta A chantillín Aquí parece que está Adornando un pastel ¿No? Recuerden que cuando Grabamos la colocación De la fachaleta En la parte de afuera Les comentamos que utilizamos Estas mangas pasteleras Pues para colocar lo que es La junta La junta de color oscuro Que lleva cada Entre cada pieza De De la fachaleta Y vean El contraste que hace el negro Con el Terracota De las piezas De De barro ¿Sí? Le da mucho contraste A comparación De este gris Que se ve aquí Al Al fondo ¿No? Le vamos a colocar Unas lucecitas indirectas Aquí en la parte baja De la barra Para que a la hora De prender Pues se vuelva Un punto focal Ya tenemos por ahí Las luminarias También vamos a colocar Una luminaria Colgante de tres piezas Aquí Para también darle Ese sentido focal A lo que es La barra de atención También se procedió En la parte última A colocar Estas piezas Este Este guardapolvo Que sirve Pues prácticamente Para que La pared No se ensucie A la hora De trapear ¿No? Fue difícil Porque bueno Tuvimos que buscar Una loseta Que le igualara Más o menos Al color De un grisáceo Que tenemos aquí En el motivo geométrico De la loseta Entonces Si ustedes se dan cuenta Pues más o menos Este color Con el color De esta flor Que tiene La figura geométrica Da el El gris Que necesitaba Estamos ahorita Platicando Con la arquitecta Que Que colores Vamos a A meter aquí Y pues bueno Ella sugiere Que el fondo Sea negro Y toda esta parte Este volumen De lo que sería La barra de atención Pintarlo de gris Y tal vez Un color ajo Aquí O que color Si Un ajo Para lograr Nivelar Pues la intensidad De los colores Obscuros Grises Y blancos Les voy a mostrar Aquí En esta parte Vean el contraste Vean el contraste El contraste Que hizo este plafón En color oscuro Con la fachaleta Falta aún todavía Colocar la La junta De color negro Y vean Que bien se Se nota ¿No? Esta Este contraste De colores El contraste De lo que es La figura Geométrica Con la fachaleta De ladrillo Ya se pintó También el día De ayer Lo que es Este plafón Color negro Quisimos darle Este fondo Negro Pues para darle Esa mayor Sensación De amplitud Al local ¿Por qué no se pintó Esta parte? Bueno Aquí va una luminaria De 2.60 metros De ancho Por 2.60 En forma de cruz Son cajones Que vamos a tener Empotrados A lo que es El plafón Y se van a iluminar Indirectamente Aquí Los estantes De Para la venta Del pan Todavía estamos Realizando Algunas Adecuaciones Estamos en la En la recta Final ¿No? Ustedes Dense cuenta Estuvimos grabando Todo el desorden Que había en este local Quitamos unas mangueras Por aquí Una antena Unas cámaras Movimos todos Los contactos Los pusimos De manera estratégica Para que Pues no le dieran Mal aspecto Aquí al local Aquí hay uno Allá hay otro Tenemos otro De esta parte Nos pudieron Una adecuación Para una televisión En esta parte superior Para que de la Barra de atención El que está Atendiendo Pues pueda Distraerse De alguna manera Aquí en este fondo Tenemos una Celosía De madera En esta parte Vamos a colocarla Ya está construida Por ahí Hicimos Algunos Renders Las piezas Quedaron Igual Como Como quedaron Diseñadas Bien Este diseño También lo hizo La arquitecta Paloma El diseño De la luminaria Y el diseño De la De la De la celosía Vamos a darle Un terminado En acabado natural De madera Para contrastar Todavía más El color Obscuro Con la fachaleta Y con la figura Geométrica De De lo que es La loseta Va quedando Muy muy bien Ustedes Juzguen El El acabado Aquí ya terminaste ¿Verdad Carlos? Ya La junta Falta Este Ajá Falta 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 nada más Rayarle ¿Verdad? Bien En estos momentos Ya llegó La La luminaria Vean las piezas Que son Son piezas Bastante Bastante Grandes Son Es una luminaria Que bueno Está formada Por tres piezas Ahorita la van Ir metiendo Para poder ver El despiece De 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 esta Luminaria Bien ¿Le ayuda A meterla? Se ve bastante Pesada Sin embargo No es tan pesada A la hora De De colocar El El falso Plafón De tablarroca El maestro Tablarroquero Colocó Unos refuerzos De unos perfiles De acero Que colocamos Nosotros Como refuerzo Unos rectangulares Se colocaron Estas piezas Como refuerzo Para la tensión Que iba a generar Esta lámpara En el plafón Entonces Entonces No lleva riesgo De que Se nos vaya A caer Puesto Que está Reforzada Con perfiles De acero En la parte Superior Del falso Plafón Ahorita vamos A ver Ya la Ya la van A meter En lo que Lo meten Vamos a ver Como 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 Quedó Hay que Recoger Todo Esta Este Desperdicio Este Todos Estos Sobrantes De la Obra Bien Observen Que bien Quedó La fachada Me gusta Me gusta Califícanos Que tal Te parecen Estos Acabados Esta Combinación De De colores Vean El contraste De lo que Es el El color Madera No Madera Natural Son cajones De Triplay Un triplay De De 6 Milímetros Que se Utilizó En 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 el Diseño De esta Luminaria La vamos A meter La pensábamos Armar Afuera Sin embargo No entra La pieza Completa Entonces Tienen que Meter Las 3 Piezas Se Tienen Que Ensamblar Adentro Se Le Tiene Que Colocar Lo Que Es La Tira LED Todos Los Orificios Que Corresponde Para Para Estas Piezas Y Pues Ya Ensamblarla Aquí Adentro Y Colocarla Arriba Bien Perfecto No esperábamos Que Que Llegar Ahorita Pero Está Bien Vamos A observar Cómo Cómo Se Ve Pues En Aunque Sea En El Suelo Ya Posteriormente Arriba Muy Bien Bien Observen La La pieza No Es Una Pieza Muy Grande Esta Pieza Mide 80 Centímetros Verdad 80 Centímetros La Que Va Al Centro Le Vamos A Hacer Un Boquete Aquí Para Colocar Un Spot Y Que La Luz Salga Más Intensa En La mitad En Estas Partes Posteriores De Lo Que Son Estos Cajones Vamos A Colocarle Tira LED Ya La Tenemos Por Ahí Se Le Va A Colocar La Tira LED Para Que También Ilumine De Manera Indirecta Lo Que Serían Los Estantes De De La Venta Del Pan Son Cajones A Diferentes Alturas Si Este Es El Más Alto En La Parte En La Cuidado No La Golpeen Mucho Porque Luego Hay Que Volver A Detallar No Bien Les Comentaba Son Piezas A Diferentes Alturas A Ver Pégala Observen Tenemos Esta Una Altura Mayor Luego Sigue Esta Y Luego Los Extremos Si A Una Altura Diferente Va A Ser Luz Directa Aquí Luz Indirecta En Cada Uno De Los Cajones Con Tira LED Ya La Tenemos Por Ahí Ya Les Comentamos Por Ahí Vamos A Grabar También El Procedimiento De Como De Como Se 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 Coloca Esta Tira LED Pásale Pásale No Pasa Nada No Pasa Nada Bien Comentanos Suscríbete A nuestro Canal Vado Arquitectura Y Diseño Y También A nuestro Canal Secundario De Visualización Arquitectónica Patrón Arquitectos Estamos Compartiendo En este Canal Recorridos Arquitectónicos De Varios Diseños Que Hemos Realizado Observen Que Contraste Le va A dar Color Madera Y La Fachaleta Bien Agarra Lo Tabo Ahí Porque Este Ya No Le va A dar Chance No Agárralo Agárralo Tú Si Si Da La Vuelta Viene Bien Exacto No La Iban A Poder Meter De Una Sola Pieza Sale Ahí Está Conformada Observen Se Ve Muy Muy Bien Esta Esta Luminaria Es Una Luminaria Pues Bastante Grande No Se ve Aparatosa Aquí Abajo No Pero Ya Colocada Pienso Que Nos va A dar Otro Otro Aspecto Debido A la Altura De lo Que Tiene 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 Local Son 3.70 Metros A la Parte Superior Si Entonces Vamos A tener 3.70 Menos 80 Vamos A tener 2 2.90 Metros De alto Al lecho Bajo Del Del Cajón Más Grande Bien Ahí Está Ustedes Observen La Vamos A Colocar Para Que Bueno Ya Colocada Podamos Visualizar Si Nos Va A Dejar La Visual De Allá Hacia Esta Parte Para La Televisión Perfecto Que Sigue Maestro Si Exacto Hay Que Ensamblarla Ahorita Este Que Se Venga El Maestro Electricista Para Que Le Haga Las Adecuaciones De Las Tiras LED Y Todo Y A Subir Esperemos Que El Día De Mañana Ya Este Lista Para Para Colocarla No Esta Semana Tiene Que Quedar Es Viernes Mañana Bien Perfecto Vamos A armarla Con esta Perspectiva Los Dejo Compas Soy El Arquitecto Cristian Vásquez Saludos No No Pierdas El Siguiente Video Ya Para Ver La Colocación De La Luminaria Ya Se Me Siguiente 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 Siguiente